Escuela de Argentina de Artes ¿Por qué? Porque ella preguntaba por qué la es acá, si es Escuela de Argentina de Artes ¿Y ustedes qué hacen acá? Estamos por tener una audición, no, una audición no, una entrevista Ah, una entrevista, ¿y la audición cuándo es? Mañana ¿Mañana? ¿Ya saben cuándo van a cantar? Mañana ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Mañana? ¿Y qué van a cantar? No sé Yo voy a cantar Libre Soy Libre Soy, ¿por acá? No sé Yo no tengo idea ¿No tiene idea? Libre Soy ¿Eh? De Martín y Estrés De Martín y Estrés Muy bien, ¿nerviosas? No ¿Listo? 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 ¿Maso, mazo? ¿Nerviosa? No ¿Nerviosa? ¿Sí? No No Muy bien Chao Bueno, yo me llamo Santiago Barreiro y tengo 13 años Sí, estuve preparando hasta el final de David Bisbal Bueno, lo elegí porque me gusta y porque ya me lo sé muy bien Y lo venía, lo venía practicando hace mucho y me sale bien Matías Breis, tengo 14 años Mientes de Camila Porque lo vi, lo examiné, lo escuché También lo cantan otras personas y saco de ahí todo lo que necesito Era chiquito, habré tenido 6, 7 años Y 6, 6 años Y bueno, mi hermana tocaba la guitarra y juntos hacíamos acting, cantábamos Eso fue una etapa de mi vida que me acuerdo que es para siempre Bueno, cuéntenme, ¿qué hacen acá? Estamos en la audición de la Escuela de Artes ¿Contenta? Sí, muy ¿Y qué onda? ¿Qué preparaste? Bueno, preparé de Britney Spears, Oops I Didn't Know Apa, ¿qué es eso? No sé, es una canción de hace un montón de años Muy bien, ¿por acá? Yo preparé Hopeless Little Watcher To You Ajá, ¿y cómo sale eso? Muy linda ¿Está buena? Sí ¿Quién la cantó esa canción el año pasado? Sara de Compa Muy bien, ¿y Sara salió ganadora? Sí Pero para mí todas son ganadoras porque están acá, ¿o no? Ah, sí ¿Sí? Yo voy a cantar Equivocada de Salía ¿Y qué onda eso, esa canción? Bien Te sale bien a vos, me parece La cantaste hace poquito en un lugar Sí, la canté en una peli O sea, esperen, ya son unas estrellas ustedes Las llaman de todos lados, cantan o no Bueno, ¿y qué van a hacer este año en la escuela? Y de todo, vamos a hacer canto, acción, baile, todo Muy bien, ¿qué profes van? Vero, Rafael y Yasmina, Luna, Lorena No me acuerdo de los nombres Bueno, varios profes Bueno, sí, un montón Bueno, me llamo Alma Freites y tengo 11 años Me gustan mucho, no sé Me gustan mucho los temas actuales Y también muchos los de los años 80 Oh, baby, baby Oh, baby, baby Oh, I can't even again I play with your heart Got lost in the game Oh, baby, baby Oh, baby, baby Oh, you think I'm about I'm not gonna fall I'm not gonna fall You see my problem is this I'm dreaming always I'm not gonna fall I'm not gonna fall Can't you see how I'm up to you Uuuh, no me acuerdo tanto I'm not gonna fall I'm not gonna fall ¿Cómo has crecido Karen? Tu voz está totalmente distinta No tengo nada más que pareciste, estuvo precioso ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con la respiración Y con esas ganas de cantar tan lindo que tenés ¿Sí? Gracias Mi nombre es Agostina Rufiné Cuando era chiquita empecé a hacer videos cantando Y ahí me empecé a escuchar yo sola ¡Suscríbete al canal!